La vorágine es un espacio camuflado de librería donde ocurren muchas cosas. Se ocurren cuentacuentos, se ocurren presentaciones, se ocurren conciertos. Es un espacio sobre todo para encontrarnos entre nosotras y que de aquí surjan más cosas. Aparte de tener una gran cantidad de libros, todo muy interesante. Y bueno, pues para que este espacio esté abierto y este espacio continúe y pueda atraer gente como traemos hoy a Cuento Contigo, que nos van a hacer un cuentacuentos que habéis venido todos y todos a ver, hay varias formas de colaborar, desde los libros que están a la venta hasta una cajita de donaciones, que cuando hacemos evento es un poco la recaudación que la gente que viene aquí a darnos un ratito de su tiempo pues se lleva amablemente. Entonces, nada, quien quiera colaborar luego, que sepa que allí puede hacerlo. Y también colabora a que Iberdrola, Gas Natural y esta gente sean un poco con nosotros y nos digan, bueno, a cambio de esto os damos servicio. Y nada, yo os dejo ya con Cuento Contigo, con Enamoracuentos. Va a durar más o menos una hora, entre el cuentacuentos y una cosita que quieren hacer luego. Y espero que lo disfrutéis mucho. Un aplauso para ellas. Madre mía. Con lo cansado es que estamos. ¡Uf! ¡Hola! Y toda esta gente que está aquí. Y ahora que hacemos. Yo estaba agotada de verdad. ¿Por qué reis ahora, vosotras? Que veníamos a dormir un ratito, pero ¿qué ha pasado? Le vamos todos estos días trabajando como locas. Con el día de... ¿cómo era? 14 de febrero, día de... ¿cómo lo llamáis vosotras? San Valentín. El día del amor. Nosotras llamamos día del amor, claro. Mi amor. No. Y hemos estado trabajando toda la semana con esto del amor. Y venga a llevar amor para acá. Y venga a llevar amor para acá. A todas partes, los padres, a los hijos, a los hermanos, las mascotas, en el trabajo, en el polvo, sobres, cartas... ¡Un horror! ¡Frasis, amor! Nos han pedido frases, frases brillantes y fantásticas que ya se nos han agotado las palabras. Así que estamos muy cansadas. ¿No habréis venido a buscar amor? ¡Sí! ¿Sí? ¿Sí? Bueno, a mí algo me queda, la verdad. Bueno... Yo todavía tengo para dar. Puede ser que sí. Pero bueno, claro, no sabéis quiénes somos. Ni por qué repartimos amor. ¡No nos hemos presentado! ¡No nos hemos contado! ¡Madre mía! Es que, ¿veis cómo estamos agotadas? ¡No! ¡No funciona muy bien! Venga, cuéntalo tú. Ay, no. Sí. Cuéntalo tú, ¿eh? No, 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 no. Tú lo cuentas mejor. ¿Lo cuentas tú? Es que... Es que tenemos en este súper manita. ¡Súper manita! ¡Ay, ya sé quién la puede contar! ¿Quién? ¿Lo que pasa? Que es un poco tímida o lo mismo está dormida, no sé. ¡Uy! Espera, ya. Yo creo... Yo creo que si... Si ahora no tenemos ruido... Podemos conseguir que salga un poquito y que nos cuente la historia, ¿no? No, 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 no. Es que hay mucha gente. Ya, es que hay mucha gente. Pero... Pero... Son todos súper majos, ¿eh? Tienen pinta al menos, ¿no? No conoces a nadie, ¿no? No conoces a nadie, pero si sales, los vas a conocer. Claro. Segura que alguno conoces, además. ¿No? Alguna cara te va a sonar, seguro. Venga, que nos cuente la historia, ¿no? Venga, vale. ¿Pedís que nos cuente la historia? Pero, 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 no hay que pedírsela a gritos, porque a intimidad no le gustan mucho los gritos. Le gustan más así las cosas pequeñitas, ¿no? Sí. Cerquita. Venga, cuéntanosla. Venga, anímate. Mira que me hace este mazo. ¿Qué historia? La historia. ¡Claro! La historia. La nuestra. Claro. Pero la de cuando... La de cuando aquello. De cuando se lió. Es que no sabe la que se lió ahí. Se organizó una... Vaya follón. Venga, va, cuéntala. ¿Me cuento? Sí. ¿Queréis oírla, no? Sí. Sí. Venga, ya. Pues es que nosotras tres, antes, hace mucho, 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 mucho tiempo, éramos nada más una. Tengo una foto, tengo una foto nuestra. ¿Queréis la misma? Sí. Bueno, es que éramos... Éramos así. Y ahí estábamos en el firmamento y cogíamos toda la oscuridad y la convertíamos en luz y se iluminaban todas las estrellas y los planetas y el corazón de las criaturas de todo el universo. Pero de repente, de repente, pasó. Una catástrofe pasó. Menudo día, es que fue horrible. Horrible, horripilante, estrepitoso, apabullante. ¿Espantoso? Espantoso. Es que vino un meteorito y sin querer... Y nos partimos en tres. Y bueno, en tres. Y en un montón de añicos que están por ahí desperdigados y ahora todos los enamorados ahí mirando los añicos de aquello... Pero bueno, yo me llevé la parte más grande. No, no, yo me llevé la parte más grande. No, no, no. Me llevé la parte más grande. Fui yo. Oye, oye. Qué corazón tengo bastante. Y además, los enamorados siempre regalan un trocito nuestro, ¿no? Sí. Porque suelen regalar una estrella, ¿no? Dicen, te prometo una estrella. ¿A que sí? ¿Lo habéis oído alguna vez? No, no, no. Pues siempre es. ¿Nunca lo habéis oído? Pues ya os puedo decir una frase ahí de esas mágicas que nos piden. Es esta. Te regalo una estrella. Pero bueno, lo que os iba diciendo. El amor de verdad, el grande, es el mío. Yo me quedé con el otro más grande. No, no, no. Me lo llevé yo. No, mira. Me lo llevé yo. Mira, ya veréis cómo vais a estar todos de acuerdo conmigo. Yo soy el amor de mamá, de los hermanos, de las mascotas. ¿Quién no quiere a sus gatitos, a sus peces, a sus serpientes? Yo qué sé. Lo que tenéis. No, 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 no. ¿Por qué? Porque yo, en realidad, es el amor que te empuja a dar abrazos, a dar besos, a compartir los secretos con la gente, a la que quieres. Eso es nada. No, y tú tampoco, ¿eh? Porque, en realidad, ni una ni otra. ¿Qué nos lleva a todo eso? ¿El qué? Podemos contar la obra ya. Pues... ¿Ves? Cuéntala. Vamos a ver. Vamos a ver. O sea, si podemos, a veces podemos, nosotros, es que nos encanta esta conversación. La tenemos muchísimas veces y nunca llegamos a... Es que nos peleamos todo el día, pero con amor, ¿eh? Porque en realidad, todas las veces, les tengo que convencer que el amor verdadero soy yo. Porque cuando sentís mariposas en el estómago, ¿os ha pasado alguna vez? No. Y te pones así nerviosa y te sale así un poquito de rojito en las mejillas y te pones así al lado y de repente las palabras ya no brotan y no sabes qué decir, pero tiemblas un poco. A mí eso de mariposas en el estómago me suena fatal, ¿eh? ¡Eso es precioso! Te pondrás enferma o algo, con mariposas. No, 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 eso es el amor. ¡Eso es de mariposas! ¡Eso es el amor! ¡Eso nada! Y, y vale, lo tuyo también, las mascotas y así qué, pero ¿qué te hace decidir una mascota cuando te mira la cara, esos ojitos con las orejas así un poco agachas? La pasión, la pasión a coger a ese animal, es decir, tú y yo compartiremos lo que quieras. Mira, he traído una prueba que demuestra que el amor es lo mío. Mira. ¿Mascotas? ¿Quién no tiene un elefante en casa? No, no, no. ¿Aló? No, pues, yo sí que tengo un elefante en casa. ¿Qué es lo que te hace de los elefantes con el amor? A ver. ¡Hombre! Vamos a ver qué nos cuenta. A ver, a ver. Vais a alucinar, ¿eh? Lo que pasa cuando tienes un elefante. El problema cuando adoptas un elefante es que nunca acabas de encajar, porque en realidad casi nadie tiene un elefante en su casa, tenéis toda la razón. Hay gente que tiene pájaros, o que tiene gatos, o que tiene perros, o yo qué sé, tortugas. Pero es verdad que elefantes tiene poca gente. Y eso que yo a mi elefante le saco a pasear todos los días, ¿eh? Y nos cuidamos. Mira, él nunca deja que me moje. Mira cómo me agarra el paraguas así, vamos por la calle. Porque me quiere mucho, claro, eso es amor, ¿eh? A mi elefante no le gusta nada pisar las grietas del suelo, le da muchísimo miedo. Y yo le cojo en brazos. A ver, a ver, a ver. Porque eso hacen los amigos. Llevan en brazos a sus amigos y les da miedo, aunque pesen. Pero si pesa un brazo me da la... Bueno, es que yo le quiero mucho a mi elefante. Hoy, hoy, le voy a llevar a una fiesta en el número 17, que es el Club de las Mascotas. Estamos muy emocionados. Bueno, a él le da un poco de vergüenza. Y tengo que arrastrarle un poco por la calle y animarle. Pero, bueno, eso hacen los amigos cuando se quieren. Sí, como a Aérea, que le da un poquito también de vergüenza. Estábamos muy emocionados. Pero cuando llegamos a la puerta, vimos un cártel... No os lo podéis ni imaginar. Prohibida la entrada a elefantes. No. Me quedé... Que, en fin, al final era el elefante quien me tenía que llevar a rastras a mí sin importarle las grietas. Porque eso hacen los amigos cuando se quieren, ¿a que sí? Pues te ayudan a superar tus miedos o tus tristezas. En fin, nos fuimos súper tristes del número 17. Y allá a lo lejos, vi a una niña que también parecía bastante triste. ¿Sabéis lo que le había pasado? Pues que también tenía una mascota muy peculiar. ¿Veis aquí la mascota que tiene? A ella tampoco la habían dejado entrar al... ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Feta! ¡Una mofeta! Tampoco la dejaban entrar al club de los animales. ¡Pobre! Lógico. Y eso que su mascota no lía mal. Pero nadie quiso jugar con ellos. Así que bueno, de repente, se me ocurrió. ¿Y si montamos nuestro propio club de animales raros que no dejan entrar en los clubes de mascotas normales? Entonces, nos fuimos por la calle para buscar más miembros del club. Y eso sí, me aseguré de que mi elefante no seguía. Porque eso haces con tus mascotas cuando las quieres. O con tus amigos. Nunca les dejas solos, ¿verdad? Bueno, a no ser que quieran, ¿eh? Que esto también vale. Total, que fijaros que pandilla nos montamos al final. A ver qué animales hay, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver si conocéis algún animal, venga. ¿Qué veis? Un erizo. Un erizo. ¿Un erizo? Sí. Hasta un... Una pirafa. Hasta un pez unicornio. ¿Un armadillo? ¿Un armadillo? Hasta un armadillo. ¿Un pingüino? ¿Un pingüino? ¿Un pingüino? Bueno, era nuestro club de mascotas. ¿Qué? De repente, un niño de los que habíamos conocido nuevos dijo, podemos jugar aquí, en la casa del árbol. ¡Guay! Anda que nos mola un club en la casa del árbol. Además, podemos jugar todos juntos. Y colgamos nuestro cartel, que dice, todos sois bienvenidos. Da igual qué mascota tengas. Todo el mundo puede entrar. Mi elefante, además, te lo va a enseñar todo. Te va a ayudar a sentirte a gusto. Porque, ¿sabéis qué? Eso es lo que hacen los amigos. Pues, me ha gustado mucho esta historia. La verdad es que me gusta mucho. Pero, a mí me sigue pareciendo que es que hay mucha pasión, esos niños, ¿no? Por tener esos animales y a pesar de todo. ¿Verdad que este es el amor del bueno? No, no. Hombre, también, también. No, no, también nada. Este es el amor de verdad. Si eso vale como prueba, también vale como prueba. Acordaros, el amor azul. La historia de Marta. ¿Qué historia de Marta? ¿No conocéis la historia de Marta? No. ¿Vosotros conocéis la historia de Marta? No. Pues, la historia de Marta es una historia muy especial. Porque Marta demostró que lo que es amor verdadero es eso. Son los besos, los abrazos, pero sobre todo el quererse a uno mismo. El respetarse a uno mismo, el respetar lo que uno siente. Eso es muy importante también. Y los besos son muy importantes. No, no. ¿Queréis que has cuándo lees todavía a Marta? Yo sí. 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 ¿Sí? Está muy guay. Está muy guay. Pues Marta era una niña que un día escribió este libro porque es necesario. Era necesario escribirlo. Decía, hoy hay visita en casa y sucede lo que muchas veces pasa. Hola Martita, ¿me das un besito? No. Venga, que te compro un regalito. No, ya tengo suficientes. O te doy un caramelito. Ah, así se me picarán los dientes. En la calle una vecina me quiere dar la propina. Un beso dice que cuesta. Pero a mí el chantaje me apesta. Otro día en el mercado me regalaron una fresa. A ver si así mi princesa me deja un beso marcado. Viste un frutero señalando su mejilla. Sale del puestolombre y me agarra la barbilla. No, tengo que decir bien alto. Gracias por la fresa. Pero pensé que era un regalo. No esperaba la sorpresa de pedirme nada a cambio. Bueno. Muy feo. Muy feo. Muy mal. Una amiga de mi padre. Cargado de Margarita. Marta, ven aquí y dame un beso. Pero bueno. Antes me como un queso, aunque sea rocafón. Y si no quiero, no quiero. Aunque traigas una flor. Si me das un beso te llevo a la piscina. No hace falta. Antes estaba en la mañana y de agua me he puesto fina. Aunque sea uno pequeño. Lo siento, no eres su dueño. Bueno, pues uno de esquí mal. Pues es que en el polo norte soy igual. Cuando vienen a darme un beso, me alejo tanto, 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 tanto que hasta el cuello pongo tieso. Y no hay nada más mío que los besos que no he dado. Cuando la gente tanto insiste, a veces me pongo triste. No son capaces de ver que eso no lo quiero hacer. Yo, y solo yo, soy quien reparte mi afecto. A quien me gusta sonrío y a quien no le tuerzo el gesto. No vendo caros mis besos. Yo siempre los regalo. Pero doy los que yo quiero y los que no, me los guardo. Y aunque no sea fácil ir contra corriente, ande yo valiente. Ríase la gente. Porque los besos, los besos son algo muy, muy, muy importante y muy serio. No se piden, ni se roban, ni se fuerzan, ni se empujan, ni se aprietan. Que no, que no, que no. No. Ni se estrujan, ni se compran con dinero, regalos o caramelos. Deben salir libres para que sean sinceros. Pues sí. Gracias. Eso también es amor. También es amor. Si quieres tu parte de rato. Un poquito. El mío más, pero un poquito. Y dale con el culo más. Un poquito. Oye, ¿os acordáis la historia esta de nuestra amiga? La amiga con una nariz así larga, un botón negro había final y unos bigotillos muy graciosillos que le salían. Nuestra amiga. Nuestra amiga. Pues que la conocen seguro, ¿eh? Seguro que la conocen. Sí, lo que pasa es que, claro. Las habladurías de la gente es que son lo peor, ¿eh? Porque nosotras sabemos la verdadera historia. Porque es amiga nuestra. Porque es amiga nuestra y nos la cuenta. Y eso también habla de amor, ¿es verdad? Sí. Y yo creo que va a ser un súper, súper ejemplo. ¿Os la contamos? ¿Sabéis quién es? No. ¿No? Con esas súper pistas que hemos dado. No sé quién es. Era una nariz así con el morro largo. La pandela rosa. No. La pandela rosa. Esa nos amigamos. Casi. No. La bruja. Me gustaría. Era súper simpática, muy divertida. Y sobre todo muy presumida. ¿Lo han dicho? Sí. La ratita presumida. Pero vamos a contaros la verdadera historia de la ratita presumida, ¿vale? Érase dos veces. La ratita presumida. Érase dos veces. Una ratita presumida. Que vivía en una casa en el bosque. Y que ella había pintado con todos, todos, todos los colores del arcoíris. No se había saltado ninguno. Porque le encantaba dar color a su vida. Lo que pasaba es que todas las mañanas, como vivía muy cerquita del bosque, todas las mañanas su puerta parecía llena de hojas, de arena, de ramitas cortadas. Así que todas las mañanas nuestra ratita presumida salía a barrer la puerta de su calcita. Y cantaba la canción, ¿eh? Porque se lo tomaba con muy buen humor eso. Tralala, la ratita, barro mi casita. Y así estaba un día barriendo su casita cuando de repente... ¿Qué es eso que brilla? ¡Una moneda! Una moneda. ¿Qué hago con ella? ¡Ay, qué emoción! Espera, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Me la voy a gastar en un saco de semillas, de esos que venden en la otra orilla. Ecológicas, claro. ¿Qué trae? ¿Qué trae? Yo qué sé. Arroz. ¿Qué trae? Pues semillas. De la boca, guapas. De Texas también. Aunque no, 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 estoy pensando que no, que mejor me voy a comprar un libro. De esos que te hacen soñar y viajar a mundos desconocidos. Aunque tengo un montón en la mesita esperando a que los lea. Igual, igual mejor me la guardo para cuando me haga falta. No, ya lo tengo. Ya sé lo que me voy a comprar. He visto un pañuelo rosa, con flores, que le traen de París. Y en eso me voy a gastar mi moneda. En mi pañuelo, que lo venden por cierto en la tienda del Castor. Me voy a buscarlo. Y así lo hizo. Se fue a la tienda del Castor, que era una tienda muy exclusiva, donde traían todos los últimos modelitos de París. Se compró un pañuelo preciosísimo, con flores silvestres que lo adornaban de una rochita seda. Tan, tan, tan suave, que caía como dos piezas de terciopelo enmarcando su preciosa cara. Se puso un nudo en su cabeza y se fue a dar una vuelta por el bosque. Porque estaba tan contenta, tan contenta y tan emocionada, que se puso a saltar, a brincar, a trepar por los árboles. Emocionalísima con su nuevo pañuelo. Y estaba en estas, cuando de repente, algunos animalillos que la vieron, se pusieron a comentar. Bueno, o más bien a cotillear. Mira, mira, la ratita, mira, la ratita, mira, mira cómo se pabonea ahí, con su nuevo lacito, por aquí, de aquí para allá, por todo el bosque. De verdad, es que es tan presumida, mira, es insoportable. Claro, como es la soltera, ya no sabía qué hacer, para allá, mándate. Aunque también otros animales comentaban lo guapa que estaba la ratita y se sentían contentos de verla así, tan feliz. Y la ratita mientras seguía, pues bailando, corriendo y saltando con los árboles. Y cuanto más lo hacía, más contenta se sentía. Y volvió a su casa, descansó, y a la mañana siguiente, se volvió a levantar. Se tomó ese tazón de semillas ecológicas y superalimentos con su leche de almendras, que preparaba ella misma. Y después salió a barrer otra vez la puerta de su casa. Trae otra vez el viento, había llenado de hojas, ramas y todo tipo de cositas. Y en esas estaban cuando de repente se le acercó el gallo de la mañana. La ratita no daba crédito a lo que había escuchado. Tenía la boca tan abierta que casi se le huele un mosquito dentro. Te estaba alucinando. Era la segunda o tercera vez que se encontraba con ese gallo. Y, por supuesto, el gallo en lo único que se había fijado era en el aspecto de la ratita. Verás, gallo, no te conozco de nada. Es la segunda vez que te veo. Y lo único que te ha llamado la atención de mí es mi aspecto. Yo nunca me casaría con alguien por eso. No, no, pero yo no soy así, yo no soy así, yo no soy así. Yo te ayudaría a hacer las tareas de casa. A ver, a ver cómo te explico. Gallo, las penas de casa las hago yo sola. No necesito ayuda. Y si viviéramos juntos, en todo caso las tareas serían de los dos. Pues coser, limpiar, cocinar, lo haríamos juntos. Yo te ayudaría a ti y tú me ayudarías a mí. Desde luego no eres el tipo de pareja que yo quiero. La ratita estaba tan, tan, tan ofendida que decidió dejar ahí la escoba e irse a dar una vuelta por el pueblo. Y ahí estaba por la calle real caminando con su brazo rosa colocado en la cabeza. Y ya por fin se había quitado todo este mal humor de última. Cuando de repente apareció por allí el señor burro. ¡Burro! ¡Burro! ¡Buenos días, burro! ¡Buenos días, ratita! ¡Pero qué bonita estás con ese lazo! ¡Ah, ya! Yo ya llevo tiempo viendo. Pues que tú limpias tu casita, tu escalerita tan bonita. ¡Claro! Y luego encima te vas a trabajar todo el día. Y pienso... ¡Oh, que una ratita tan bonita como tú no debería! Ya empezamos. ¡Pero tengo la solución! A ver, cuéntame. Ya verás. ¿Qué haces casarte conmigo? Así no tendrás que volver a trabajar, vendrás quedarte en casa tan tranquila porque yo ganó bastante para los dos. Este chico no está bien, ¿eh? Esta vez la ratita tenía la boca tan abierta que le caía un auto muy lleno de gente entero. ¡No salía de su asombro! A ver... ¡Burro! 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 Que no. Que yo trabajo porque me da la gana, porque me gusta, porque me siento bien haciéndolo. Que soy una chica libre y feliz y no renunciaría a eso por nada del mundo. Nunca, jamás. Además, te diré que no eres para nada el tipo de pareja que yo quiero. ¡Buenos días! Y diciendo esto, la ratita se dio a la vuelta y subió otra vez la calle real y ahí dejó al burro. Que al pobre no le debía ni tiempo a racionar. Se quedó cascándose la oreja. ¡Vaya burro del burro! La ratita presa humildad se fue a su casa. Y a la mañana siguiente, cuando otra vez, cuando después de desayunar, porque a ella siempre me encantaba desayunar sus semillas ecológicas. Después de desayunar, y su zumo de frutas del bosque recién exprimido, después de desayunar se fue a barrer la puerta de su casa, que otra vez estaba, madre mía, lleno de semillas, de tierra, de hojas y de damas, apareció por allí... ¡Hola, ratita! ¿El buen ratón? ¡Ay, madre! ¡Buenos días, ratita! ¡Buenos días, ratón! Eh, ratita, estás muy linda con ese lacito en la cabeza. Ya. Sí, ya me lo has dicho, ¿eh? La ratita no daba crédito. Jamás en la vida se hubiese imaginado que ponerse un lazo en la cabeza acarrease todas estas consecuencias. Que medio bosque viniese a pedirle matrimonio. Pero bueno, si ella solo se la había puesto para gustarse a sí misma, para sentirse bien y para darse color a la cara. Y no para gustar a todos, ¿eh? No. Ratita. A ver, cuéntame, ratón. Pues es que estamos pensando que me haría muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz. Sí, sí. ¿Y si quisieras casarte conmigo? A ver. A ver, ratón. ¿Y por qué me iba yo a casar contigo? Hombre. 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 A ver, yo ya sé que todas las ratitas lo que quieren es tener muchos ratoncitos. Y conmigo podrías tener todos los ratoncitos que quisieras. Todos, 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 todos los que quisieras. No es problema. Y además, espera, 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 podías quedarte en casa cuidando de los ratoncitos. No te pierdas problema. ¿Cuántos quieres? A ver, a ver, a ver, para un poco, ratón, para. Tú piensas que las chicas, por ser chicas, queremos ser mamás, todas. Y además pensarás que todas somos princesas y que no nos gusta el fútbol. O que queremos a alguien que nos proteja porque somos delicadas como flores. Pues no, de eso nada. Primero, ni siquiera sé si quiero tener bebés. ¿Qué? Pues lo que oyes, soy súper joven. No lo he pensado todavía. Y te diré más, si nunca tuviera bebés, pues no pasaría nada, no sería menos que el resto de ratitas que tienen bebés. Así que venga, anda, buenos días y adiós. Y la ratita se fue, se metió otra vez en su casa, ¿qué importa? Y el ratón se quedó ahí. Y el pobre, la verdad es que fue enfadado, estaba bastante enfadado. Pero poco a poco, caminando hacia casa, se le fue pasando este enfado y empezó a entender un poco mejor a la ratita. La ratita esa misma tarde volvía de trabajar cuando se encontró en la puerta de su casa al señor gato. El señor gato, todo, vamos, era bien conocido en todo el bosque. Todo sabía lo majo, encantador, divertido, simpático, atento, cariñoso, inteligente. Guapo, 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 qué figura tenía, qué músculos, por favor, era capaz de cantar todo lo que quisiera. Además, por si eso no fuera poco, se encargaba de todas las tareas del hogar. Él hacía sopar, hacía la comida, hacía los mejores peces y pescados de todo el pueblo. Cuando era que nada, un olor invadía todo el bosque. Y ahí está el señor gato en la puerta de la ratita, esperando. Buenos días, gato. Miau, ratita, ¿qué tal? Bien, gracias. Vengo de trabajar. ¿Y qué tal te ha ido? Muy bien, muchas gracias. Pues yo venía pensando que es que me gustaría mucho que fuéramos juntos a tomar algo al bosque, un néctar de flores o algo así. Es que, bueno, en realidad es que lo que me gustaría es que nos conociéramos un poco mejor, contarte cuáles son mis inquietudes, contarte cómo vivo, que tú me cuentes las tuyas, que, no sé, pues conocernos un poco más. Mira, de momento, gato, ya eres el más simpático y amable que ha venido a verme últimamente. Hombre, es que yo quiero tener a mi lado a alguien con quien compartirlo todo, con quien compartir risas y llantos y poder confiar y... Pues con quien compartir mi vida. Pues buscamos exactamente lo mismo, gato. ¿En serio? Sí. ¿De verdad? Sí. Pues entonces esta tarde podemos ir a... Hoy... Miau. Lo siento, me temo que no funcionaría. Miau. Pero eres muy amable. En ese momento un par de ardillas que estaban en la rama encima justo del gato y de la ratita, escuchándolo todo, empezaron a increpar a la ratita. Pero muchacha, hombre, ya está bien, que es que todos te parecen poco, pero ¿qué le pasa ahora al gato? Ese es fantástico, es un chico estupendo. A ver, ¿qué problema tiene ratita? Lo que hay que oír, eh... A ver, problema ninguno, que de verdad es un chico estupendo y seguro que hay por ahí alguna gata, gata o lo que sea, esperando para estar con el gato. Pero, el tema es que a mí quien me gusta, con quien yo quisiera ir a tomar ese néctar, es con tu hermana. Miau. Sí. Bueno, pues la verdad que también me haría muy feliz si mi hermana aceptara tomar un néctar contigo, pero eso ya... Y resulta que la ratita y la gata quedaron. Y se conocieron un poco más, charlaron, se rieron, pasaron una tarde estupendísima... Y volvieron a quedar otro día, y otro día, y otro día, y cuanto más se conocían, más a gusto se sentían. Meses después, se fueron a vivir juntas las dos. Y hacían por lo mismo que cualquier pareja normal hace. Pues, ver una peli, dar un paseo, contarse sus secretos, o sus intimidades, o sus deseos y planos de futuro. Hacer las cosas de la casa, claro que sí. Discutían alguna vez, pero siempre, 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 sabían cómo reconciliarse. Incluso meses después, decidieron ser mamás. Y esta es la historia de la ratita presumida. La de verdad, ¿eh? La de verdad, la de verdad. A ver. Pues en realidad, esta tiene color hermoso, los componentes de amor, ¿o no? Sí. ¿Qué os parece? Sí. ¿Sí? Ahí estamos, esa es nuestra foto. Guapas, ¿eh? En realidad estoy pensando que es verdad que esto del amor va a ser que hace falta un poco de todo, ¿eh? Pues sí. Porque si no, no vale. Si no hay intimidad, no hay confianza, pues no... O compromiso, y cuidarse los unos a los otros. Y además, ¿para qué estamos discutiendo siempre? Si nosotras éramos uno. Si nosotras éramos un amor, es que no tiene sentido. Nosotras somos todas, ¿no? Venga, pues nos volvemos a juntar. ¡Yuhuu! Oye, pues estaba, estaba yo pensando, eso de la historia de Marta que has contado, a mí me ha gustado mucho. He visto que tenía un bote para guardar besos. Claro, yo también. ¿Ah, sí? ¿Tienes uno? No. No, vosotros tenéis un bote para besos. ¡Noooo! Pues no puede ser, eso. Jimena. Pero si quieres, os enseño el mío. Por favor. ¿Dónde esté? Oye, a mi hermana se la cae un diente. ¿Dónde está? ¿Ahora mismo? ¡Sí! ¡Madre mía! ¿Lo has guardado? ¡Hala! ¿Sí? Bueno. Pero la mía, la mía tiene un guardián de los besos, para que nadie me los robe. Ah, vale, vale, vale. Porque es que hay algunos que... Vale, vale. Que les gustan mucho los besos, los besos de los demás, además. Bueno, entonces igual podemos hacer alguna caja para guardar besos aquí, ¿no? ¿Quién quiere una caja de besos? ¡Yo! Oye, ¿podemos guardar besos de todo tipo? ¡Claro! ¿Todos los pies de la gana? ¡Claro! ¡Claro, infinita! Y cuando estemos tristes un día, pues no podemos abrir la caja y en el mundo de besos. ¡Claro! ¿Y caen los abrazos? ¡Hombre! ¿Sí? ¡Pues hacemos cajas! ¿Sí? ¿Alguien quiere una caja de besos? ¡Yo! ¿Hace sus propias cajas de besos? ¿Sí? ¡Yo también! Lo único, lo único. Perdón, ahora hago yo de aquí. Siempre me toca a mí ser un poco la... Eh... Nos habéis sorprendido con tantísima gente. ¡Gracias! Muchas gracias por venir tantos ni de churros un sábado por la mañana, así que muchas gracias por venir, pero no tenemos cajas para tantos. Entonces, los que seáis hermanos, si os podéis hacer una para llevaros en familia, pues... La caja de besos de la familia. Podéis guardar los besos juntos. ¡Claro! ¿Vale? Venga, pues vamos allá. ¡Volvamos ahí! ¡Bravo! 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 Gracias.